Soy mecánico, chapeísta, interiores, pintor, peor, drogadito, borracho, pintero, mujeriego y todo lo que quieras. Deja los relojes dentro del bolso. Me estoy grabando a mí, me estoy grabando a mí. Es un barrio humilde de trabajador. Es cuando venían para aquí a pincharse. Acá no entraba la policía. No, aquí no entraba. No, las ventanas tapadas. Esta zona es de zona caliente, ¿no? Una zona de... Uno es agresivo, a veces, ¿por qué? Porque a veces lo hacen ellos. ¿Cómo te gustaba la vida en aquella época? Robando, robando, quitando. No había metadona, no había nada, no sabían lo que era la heroína. La gente de mi clase, que éramos 30 o 40, quedamos pues 7, 8. ¡Fíjate, primo! A todos los extranjeros, que conozcan al talibán, que me llamen para lo que quieran. Saca, como se ve. Bueno, hay alguien viviendo ahí. Por eso la drogadiceo. ¿Vos sufriste? Sí. Todo. Todo lo del barrio. Yo decía que eso que era el brunz. Llevan tiempo viendo que lo estoy haciendo y que yo me entiendo, no van a poder... Igual que he salido yo y más gente, voy a salir ellos. Que tenía. Amigos, amigas, nuevo video desde Oviedo, Asturias. Hoy vamos a visitar el temido, o por lo menos así me decía la gente del centro y ahora le voy a explicar por qué esto del centro. El temido barrio de Ventanieles y es temido porque durante los años 80 fue el foco básicamente de la epidemia de heroína que sufrió Europa. Entonces, muchas historias alrededor de este barrio. Hoy en día no sabemos cómo está. A ver, unos dicen que está más tranquilo, otros dicen que sigue habiendo movidas. Quiero ir a ver qué quedó, cómo está la situación en la que se encuentra. Más que nada porque mucha gente que nunca vino a Ventanieles me dice, no, che, sigue siendo igual, está muy peligroso. Así que como saben los que me siguen hace tiempo, a mí me gusta ir a verlo con mis ojos, charlar con los vecinos. Y bueno, y vamos a ver cómo se vive en el temido barrio de Ventanieles. Acompáñenme y les voy a contar un poco la historia. Bueno, lo primero que vemos a la entrada de Ventanieles es una hermosísima plaza, como todo Asturias, como todo Oviedo. De verdad que si tienen la posibilidad de venirse para España algún día o los que son de España y no conocen Asturias, es increíble, es todo muy lindo. Uno de los más peligrosos que hubo en Oviedo, de los más peligrosos. La droga hizo mella, muchísima mella en la gente, muchísima mella. Gente de mi clase, que éramos 30 o 40, que damos pues 7, 8. Todo por heroína. Es un barrio muy obrero y por contraste es una gente súper, súper amable, es una gente muy trabajadora. Siempre fuimos gente muy, muy, muy solidaria. Y tuvimos el cáncer pues este de la droga en la que cayeron mucha gente, mucha, mucha gente. Heroína, ¿no? Estamos hablando de lo que golpeó en Europa. Y aquella heroína, pues te hablo de hace 20, 25 años, era mayormente heroína. Bueno, era el robo de coches, era la delincuencia juvenil. Hubo gente en mi colegio que salieron doctores, pero la mayoría salieron pues... O sea, el ambiente era malo. Hoy en día no queda nada de ese ventanieles. Nada, nada, absolutamente nada de nada. Eso está, eso... Esto está bueno que usted me lo diga porque cuando yo preguntaba a la gente del centro de Oviedo, ¿no? Porque me habían contado como que ustedes dicen hay que ir al centro de Oviedo, ¿no? No, no, nosotros ahora estamos aquí, por ejemplo, y tenemos que ir a comprar algo arriba al centro y yo digo voy hasta Oviedo a comprar cuando en realidad estamos en Oviedo. O sea, bueno, en realidad estamos en Oviedo, pero aún así... Eso es, eso es. Ya entrarás ahora cuando vayas, vas por aquí, por el río Seña, que es la calle principal. Y cuando llegas a donde la iglesia, eso es así un poco en plan anécdota. Yo decía que eso que era el bronze de Ventanieles. ¡Wow! Era lo peor que había en Ventanieles. Y toda esta zona, yo decía que era el Bebir de Gil de Ventanieles. Ok, había divisiones ya. Total. Yo iba al colegio y yo por ahí, por ahí, pasaba por la general porque yo tenía mucho miedo de pasar por ahí de pequeño. ¿Qué fue lo más fuerte que viste? En Ventanieles, lo más fuerte eso. Yo creo que eso, ver a mis amigos morir. Ver a mis amigos, oye, hace mucho que no veo al Cuco. No, murió el otro día en el hospital y tal. Bueno señor, muchas gracias por su testimonio y bueno, voy a pasear. Voy a entrar al ex-Bronx. En el Bebir de Gil y cuando llegues a la iglesia ya, deja los relojes dentro del bolso y todo. Pero me dijiste que estaba tranquilo. Me dijiste que estaba tranquilo. Dale, nos vemos. Bueno, ahí nos vamos a adentrar en el Bebir de Gil hasta llegar al Bronx de Oviedo. Esto está haciendo Ventanieles. Apoyo en este video, se lo voy a decir encarecidamente con un like y suscríbanse. Dale, dale, dale que venimos me metiendo en España. Vamos a seguir por otros lados. Si tienen alguna recomendación también, déjenmela en los comentarios. Pero por lo pronto les digo que me voy para el Bronx. Un poco la historia del barrio es que se crea en los años 50 como hogar para las personas que venían de la zona rural. Se venían a la ciudad, entre otras cosas a trabajar en el ferrocarril y otras industrias que se encontraban cerca de Oviedo. ¿Por qué cerca? Porque estamos en las afueras, en realidad es la ciudad de Oviedo, pero hoy está un poco mejor conectado. Pero en ese momento era la periferia de Oviedo. Un barrio de clase baja, un barrio de clase obrera, que pasa a ser el núcleo de la droga en toda la ciudad. Cuando pasa esto, todas las historias malas llegan a este lugar. Y es por eso que la fama de Ventanieles era pésima. Así que sin mucho más, voy a mostrarles cómo está el barrio hoy. Bueno, acá estamos en la calle que dijo el señor. Esto sería el Bebel Hills, ¿no? Para ubicarnos la zona de ricos. Bebel Hills, para el que no sabe, es una zona de ricos de Estados Unidos. Y el Bronx es uno de los barrios con peor fama. Bueno, estos son los bloques que se fueron armando, ¿no? Pero fíjense que siempre la misma arquitectura a lo largo de todos los videos que vamos... O por lo menos de casi todos los barrios donde vamos visitando. Se estima que son 2.000 viviendas. Me advirtieron que hay una zona, que es la que el hombre llamó el Bronx, que está un poco más peligrosa. Así que bueno, de todas maneras, yo quiero ir a verlo. Ahora mismo estamos llegando a la plaza Lauenol, que es la que el hombre decía, bueno, que se llamaba el Bronx. Entonces, al partir de esta calle, empezaría el Bronx. Hoy le presento NordVPN, que además de apoyar este video, es una herramienta clave para mí. Como saben, viajo por diferentes países para crear mi contenido. Entonces, algo que extraño mucho son las series que solamente están disponibles en mi país. Así que activo NordVPN y automáticamente, ¡pum! Puedo disfrutar de todo el contenido que está en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hace NordVPN es cambiar la ubicación IP de donde te encontrás, por el país que vos elijas. Otra función que a mí me sirve muchísimo de NordVPN, es que cuando viajo a países donde, por ejemplo, hay páginas bloqueadas, al activar NordVPN, puedo acceder a estos sitios. Y también cuando vos te conectás a una red de Wi-Fi no segura, como puede ser una cafetería, a un hotel o diferentes lugares públicos, al activar NordVPN, tu conexión está protegida. Es decir, que tu actividad está cifrada y así no te pueden robar los datos. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan hacer uso de NordVPN, encima con tremendo descuento. Vamos a ver, igual, miente, se ve mucha vida. Ahí está la iglesia. La manchita de fútbol, los muchachos. Hola, buenas. ¿Qué tal, señores? Mira, yo soy argentino y vengo haciendo un tour por España, grabando los lugares que no son turísticos. Y me habían dicho que venga a Ventanieles, que era peligroso, que... Entonces yo dije... Exacto. ¿Puedo grabarlos? ¿Puedo grabarlos para que ustedes cuenten esto? No, no, no. ¿No? Me grabo a mí. ¿Me parece? Me grabo a mí. Entonces, lo que yo quería era ver cómo estaba la cosa ahora. Eso fueron los 80, 90. Bueno, entonces usted me decía que cuando ponen en Google Ventanieles, como que le sigue apareciendo peligroso. Sale, sí, como peligroso. Y en realidad no es así. No está grabando. No, no, está grabando. Me graba, que hay guajes por ahí también. Me estoy grabando a mí, me estoy grabando a mí. Entonces, ¿y en los años 80 cómo era aquí? Esto era un... a la hostia. Ahí estaba todo el mundo, no entraba nadie aquí en el barrio. No entraba ni la policía. No entraba ni la policía. No entraba ni la policía. ¿Te escuchan? Sí, sí, no, la voz sí. Pero no está mal, no está mal. A ver, una cosa es hablar del pasado, no está mal, no está mal tampoco. Pero bueno, entonces lo dejamos ahí. Que antes estaba mal... Borra eso, borra. Acá no entraba la policía. No, aquí no entraba. Y la plaza que yo tengo a mis espaldas estaba derrumbada. Todo esto era derrumbado. Todo derrumbado. Todo esto era un chamizo todo. Ok, ¿y qué fue lo más duro que ustedes vivieron en esa época? Pues sin la drogadicción. ¿Vos sufriste? Sí, sí, claro. Todos. 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 ¿Todo lo del barrio? Casi todo lo del barrio. ¿Todos? La mayoría. Y mucha gente que ya no está aquí. Somos unos privilegiados en el sentido de que podemos estar aquí contándonos. ¿Y cómo salieron? Porque me imagino que... Llevo yendo a un centro. Estuve 36 meses. Chacho, que eso va para... Chacho, que eso va para internet. Pero está bien igual. Me parece que está buena la historia esta porque debe haber mucha gente como vos acá o en el resto del mundo también. Que capaz que estaban en barrios donde el ambiente no ayudaba. Muy conflictivo. Luego un barrio obrero muy humilde, muy sencillo. Entonces, ¿cómo te gustaba la vida en aquella época? No había metadona, no había nada. No sabía lo que era. Desconocía mucho lo que eran los síntomas de lo que es la heroína. Tenía poco conocimiento. Tenía un poquísimo conocimiento. O sea, que capaz que vos estabas drogando y no sabías qué era. Es que yo subía al psiquiatra porque bueno, se lo dije a mis padres. Yo tenía 15 años. Y nos empezamos a drogarte en cena. 86, 87. 16, 17 años tenía yo. Y cuando era eso, claro, mis padres fliparon. Me llevaron al psiquiatra y los psiquiatras no sabían tratarme. O sea, no me dieron nada. No me dieron ni... O sea, un blanco total. No tenía oportunidades. ¿Te puedo preguntar por qué te da vergüenza que lo saques? Porque es una faceta de mi pasado que no quiero recordar. Antes aquí no es que había movidas, puñaladas, de todo. Yo me llamo José Ramón. Llevo viviendo en este año. Pues 48 años. 48 años aquí en el barrio. 48 años. Y es un barrio humilde, trabajador. Que, no sé. En mi infancia, en mi época, no había tanta... Tanto como hay ahora para... Tantos centros y tanto... Claro, no había apoyos para salir del sistema, ¿me entiendes? Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Claro, la juventud, pues nada, que yo mando un mensaje para la juventud, de verdad. Yo soy un pecador. Que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Yo soy un pecador. Y nada, estar libre de pecado. Pero yo, para la juventud que veo ahora, no sé. Dando un mensaje que se acerque... Que se acerque que hay salida. Que igual que he salido yo y más gente, puede salir ellos. Y este es mi argumento, no quiero hablar más porque no... Dale, perfecto. Muchas gracias por tu testimonio. Me encanta. Me encanta y yo creo que va a llevar a mucha gente. Claro. Que no digas que tampoco... Vestañeles... Esto que... Ha cambiado mucho. Esto y aquí se puede visitar, ¿eh? Se puede visitar. Sí, sí. Claro que sí. Aquí las puertas están abiertas, ¿no? Para todo el mundo. Yo vengo de Argentina y la verdad que me están recibiendo muy bien. Encantado. Muchas gracias, señor. Igualmente, muy amable por su testimonio. Gracias, igualmente. La verdad que es una zona tranquila, ahora mismo. Aquí es un barrio como en todos los lados. Aquí hay gente buena, gente mala como en todos los lados. Y nada, que hay que estar todos unidos. Eso está buenísimo. A ver, pasame eso. ¿Cómo es esto? ¿Vos juegas bien? ¡Eso! Bueno, gente, muy amables, ¿eh? Que vayan muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, acá estamos en lo que antes era conocido como el Bronx por muchos. Dos, una de las zonas más conflictivas de todo Viedo. Vamos a ver si podemos entrevistar a otras personas. Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mucho gusto. Estoy haciendo un video sobre el barrio. Vengo de Argentina recorriendo barrios no turísticos. Y me dijeron, no vayas a Ventañiles, que es inseguro. Y que, particularmente, esta plaza que me iban a pasar cosas. Y estoy acá, caminando, entrevistando a la gente. Me gustaría que ustedes, que son la nueva generación, si podrían salir en mi video para charlar. Bueno, no, pero... Es el cantante del barrio. ¿Sos cantante? Cantante, es cantante. Amigo, vos sos cantante. Sí. Por favor. En esta cámara va a estar, no sé cómo ni cuándo, pero va a estar tu música. Así que tomate el tiempo, prepárate, y ahora entrevistamos. Pero, básicamente, en serio, que me gustaría que ustedes me cuenten cómo sería acá para un poco transmitirla a la gente que no conoce el barrio. Después, después, después... Yo les pregunto, si quieren. ¿Qué les dirías a la gente que me dijo no vayas a Ventanieles? Eso era antes, en otros tiempos. Es que de hoy en día no. ¿Vos naciste acá? Sí, claro. Me criaba aquí. Ya lo ves, que son todos guajes y niños jugando. ¿Cómo es el día a día del barrio? Colónica. Bajar, colegas, porros, risas y pa' casa. ¿Qué es lo que más te gusta de Ventanieles? La gente que hay alrededor. Hombre, es la segunda familia, la que puedes escoger. Libertad pa'lgaba, también pa' Josué. Me comparo a ellos, me tratan de usted. Llevan tiempo viendo que lo estoy haciendo y que yo me entiendo, no van a poder. Me meto en un drill, pero vengo del RAP. Puta, cállate. Llego el MC, que con 19, llevo en la espalda el 23. Veo mucho jambo, fardando de rambo y ya me estoy enfadando. Les estoy diciendo, les estoy explicando que el H es lo que están dando. Mientras con mi bando sigo trabajando. Ponemos el norte en lo alto y yo estoy cantando la peña, saltando. Llego andando a casa, flipando, conciertos. Niños en el barrio, comité, me apuesto. Hace tiempo soñaba con este puesto y apuesto. Cara mucho tonto, está molesto. ¿Por qué lo he conseguido? Ha sido base de esfuerzo y por cierto. Si alguno tiene el culo, pues a mí me da suda la madre que diga resto. Ya me he dado cuenta que he nacido para esto. Cuento la verdad, lo siento, está molesto. Chicos, gracias. Me voy a seguir recorriendo el barrio. Gracias por todo. Bueno, seguimos en el ex Bronx. Esto puede ser parte de la historia del barrio. Pero hoy en día acá tenés los centros de servicios sociales en el medio de la plaza. Que antes, como decían, era una escombrera. Hoy en día tenés nenes jugando. Creo que es hermoso ver cómo los barrios mejoran. Bueno, acá estamos entrando a los patios. Todo muy lindo. Todo muy limpio, la verdad. Bueno, me gustaría saber si hay gente de Oviedo que está viendo el video. Me gustaría saber qué van opinando, qué les va pareciendo. Ojalá que sientan que estoy tratando la ciudad con respeto. Si quiera aportar algo más. Historias, el pasado, el presente, cómo están. Al final uno hace un video y quizá las personas que uno entrevista puede o no ser representativo. Eso es la realidad. Pero bueno, voy a dar vuelta a la cámara a ver qué más nos encontramos. Seguimos paseando un poco. Pero la verdad, ya les digo. Bueno, como ustedes podrán ver, no me siento por lo menos ni en peligro, ni mucho menos. Sino que al contrario, me parece un barrio muy lindo. Y me alegra un montón, ya lo dije. Pero me alegra muchísimo que se haya recuperado de ese pasado tan negro que tuvo. Así que bueno, no son delitos. Estoy volviendo para la plaza y mis amigos me dicen que vamos a ir a seguir recorriendo el barrio. A ver si compramos algo. Ok, dale, vamos. Ahí está, ahora sí. Presentate. ¿Cómo te llamás? Yo soy del Talibán. Estoy en Ventanillas de Paso. Luego, compadre. Estamos pasando los días de raya a raya, de envase, de jamarro, de todo lo que cuadre que coloque. ¿Hace cuánto vivís acá? Las mujeres. ¿Las mujeres también? Llevo nueve meses por aquí montando. Y de montar yo me montan a mí. Pero bueno, acaso de vez de cuando monto yo también. Talibán. Acabo de venir ahora mismo, de estar fumando y estoy vivido, estoy fumado y estoy a gusto. Estoy en trámite de divorcios por ponerle tantos curros a la mujer. ¿Eh, compadre? Te conoces todo el barrio, che. Entonces, che, lo que queráis, aquí estoy. Muchas gracias, hermano. Y siempre a todos los hermanos, a todos los extranjeros, que vengan para acá y que se junten con la buena gente. Qué bien. Lo que haigas y comparten. Y lo que no, hacemos entre todos los botes y hacemos algo. Ah, bueno. Grande. Y si no, vamos a supermercados. Y el que pueda, que mande lo que pueda. Es lo que hago siempre, tío. Talibán, un placer, ¿no? Me quedo tirado, me paso en feo en el mercado, me doy una guata, le hago un entrojudo raca. Y me llevo, no, 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 no. ¿Y en manos? ¿Y en manos? ¿En manos? Una la pongo arriba y la otra la paso por abajo. Pero una la pagás. Una la pago y me llevo una litro no y dos, otra gratis. O sea, dos por uno haces. ¿Cuál? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco por uno? Claro. Yo voy a pillar un gramo, o sea, juntamos cuatro o cinco, y cuando voy abajo, que ese era un gramo, se hace a lo mejor seis gramos. Ok. Me quedo yo con dos y quedan cuatro. Pero esos cuatro me los fumo con ellos y luego cuando voy a mi sitio me fumo dos gramos yo solo. Así todos los días me los paso de puta madre. Sí. Bueno, ¿estás feliz vos? Yo estoy feliz. Estoy, bueno, estoy en trámites de divorcio, estoy sin compromiso, tengo mujeres por aquí las chiqueras, repartidas, de todas las razas, más bien extranjeras. Soy mecánico, chapeista, pintor, pintor, fundador, drogadito, borracho, pintor, mujeriego y todo lo que quiera. Pero se te ve una sonrisa en la cara enorme. ¿Cuántos años tienes tú? Yo ahora, 40 años de año me pasó. 40 años. Bueno Talibán, gracias por la recepción y vamos a seguir recorriendo el barrio acá con los amigos. Bueno, para lo que sepáis, para todos los extranjeros que conozcan al Talibán, que me llamen para lo que quieran. Talibán. Lo llevo a follar a todas las mujeres que yo conozco. Mujeres buenas. Chau. Arriba el mundo extranjero. Bueno, ahí está el Talibán. Es un personaje del barrio, ¿no? A ver, acabo de decir que no está el mundo así, ¿eh? No, no, por supuesto, por supuesto. Pero está bueno porque el señor igual muy respetuoso y súper feliz, se lo diría, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, acá fue donde empecé la recorrida, ¿sí? Acá está la plaza esta que les dije. ¿Eso allá atrás qué es? Un polideportivo. Un polideportivo. O sea que se están haciendo cosas, digamos. Sí, a veces se han tomado la base de boxeo. Lo están reformando, ¿no? Sí. Y acá nos metemos... Sí. Estará. Mirá, esto se ve como que era más como estaba antes el barrio, ¿no? Vaya a pasar. Es que te va a gustar mucho hacer el vídeo de acá. Dale, una. Mirá, acá ahí se ven los bloques de fondo, pero ¿esta parte qué? Siempre estuvo... Sí, esto siempre estaba así. Siempre estuvo así. Así fue siempre, históricamente, digamos. Sí. Mirá, acá entramos en otro ventanieles. Exacto. Sí. Mirá vos. ¿Te dijeron que se dice ventanieles o es que por ser argentino no preguntas bien la...? No, pero Hugo, todo lo que ustedes pronuncian bien yo lo pronuncio mal y todo lo que... O sea... Sí, arriba igual. ¿Cómo sería? A ver... Ventanieles. Es amigo, me matás. Es imposible para mí. Un yes, yes en inglés, yes. Ventanieles. 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 Escucharon, chicos? Ventanieles. Ventañe, yes. No. Ventanieles, yes. Excelente. Ventanieles. Escucharon, chicos? Ventanieles, yes. Y si no es venta. Ventanieles. Ventanieles. Ventanieles me queda más fácil. Realmente la pronunciación de las dos L me mata, boludo. Y así quedas como que no se pi. Soy de venta. Soy de venta. Vine a venta. Fui a venta. Fui a oviedo y fui a venta. Fui a venta. Ya, porque... Pero no. Pero no. Pero no. Bueno, acá estamos en la otra parte de venta. Mirá, de hecho por aquí... Mirá ahí. Es aquí un parque. Se llega a decir... Por aquí atrás hay un montón de... Por aquí, en la época más la de Ventanieles, es cuando venían para aquí a pincharse y tal. Y hay un montón de dibujos que ponen aquí. Uy. Aquí no. Aquí no. Tío Mael. ¿Qué haces, primo? ¿Qué tal? Ahora sí. Vas a hacer un brillo muy guay. Toda la banda dice. Vas a hacer un brillo muy guay. Sí. La verdad. Uy, yo creo que sí. Te tienes que cantar. Claro. Porque si no... Sabes que en España... Yo soy gitano. Ok. Los gitano tenemos los músicos del flamenco. Pues este gitano es el gitano mayor que ya tiene mucha potencia. Antes que andaba muy bien. Qué guay. Seguimos cantando con la edición. Aguapa. ¿Qué tal, primo? ¿Dónde viniste? ¿Eh? ¿Estás aquí? Están bichando. Mira, te voy a explicar. Ahora ha venido este chico. Ha venido este chico. Que es famoso. Ha venido un montón. Y ha venido por aquí a hacer un reportaje del barrio. Y me ha dicho, ¿a quién tiene que conocer? Y yo, pues señorita. Pues tú tienes que decirles por qué tienen que venir a Ventanillas. Válgame, Dios. Qué pedido que le hizo acá, ¿no? El señor. Mira, el chico es de Argentina. Viene de por todo el mundo. Sí. Muy famoso, ¿eh? Muy sobrino. Hola señor. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Joaquín. De Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo era el barrio antes? Había más tranquilidad. Era buena. Mejor gente. No había tanto gamberrismo. Más respeto a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, los que habían antes, trataban mejor a la gente. No iban de tirón a pegar a la gente, ¿no? Ahora la policía es chulo. Ahora te crucifican. Te lo digo yo. Te crucifican. ¿Hoy en día? Hoy en día, sí. Hoy en día tenía que haber más vergüenza y más respeto. Es lo que te... Más hacia la gente, más respeto. Uno es agresivo, a veces, ¿por qué? Porque a veces lo hacen ellos. Eso es agresivo para llevarte. ¿Usted canta? ¡Buf! ¿Sí? Me puede dar el honor de... Cortito, cortito, cortito. Cortito para que el mundo conozca la voz. Escúchame, ¿no te gusta a ti cuando te grabamos nosotros y te ve mucha gente? Porque con este chico te voy a ver. Pero ya, pero ¡buf! Miren, solamente cortito, acá, bajito. Que no lo escuche nadie entre nosotros. Eso es imposible. Realmente, realmente me vengo de la otra parte del barrio a escucharlo a usted. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Más para allá porque... Ay, malmita, todo el mundo mirando ahí. ¿Qué pasa aquí? No miren, por favor. No miren. No, no me dan la H, pero no me gusta, Chacho. Que venga uno el otro yo lo... Ah, que el de la moto. Venga, primo, ya está. Me estás matando amor, me estás matando. No digo nada, todo me lo callo. Y estoy sufriendo contigo noche y día. Quiero volver al nido que tenía. Yo tengo la contentía más, hay lucho con mi mente. No sé lo que me pasa, que me llevan la corriente. ¿Por qué? Porque se quieren. Me estás matando amor, me estás matando. No digo nada, todo me lo callo. Y estoy sufriendo contigo noche y día. Quiero volver al nido que tenía. Señor, muchas gracias. No me esperaba nada parecido. No me esperaba, sinceramente, que salga esa voz. Mucho. Y acá está más bajito. Señor, gracias y felicitaciones. Acá vive la gente. Acá vive el señor. Mirá, mirá justo al lado de Chomento. Lo que llaman los titanos, loco. Esto es otro, bueno, esto es otro ventanieles. Acá vemos algunas ventanas tapadas. Como que está abandonado esa parte. Sí. El menor, esto es un restaurante. El restaurante. El restaurante. ¿Cuánto arte tiene, eh? Mucho. Mucho, mucho, mucho. La verdad que sí. Bueno, se va haciendo de noche, acá en el barrio. Mientras tanto seguimos recorriendo. ¿Sigue el barrio? Sí. Sigue. Sí. Yo creo que hay talento. No, no, no. No, no, no. Decime eso. Decime lo anterior. Porque hay muchos huevos y mucho talento. Porque hay gente que se atrevería. Llegaste ahí con tu buena onda. Lo quitamos. Muchas gracias amigo. Espero que lo haya tomado así con respeto porque fue real. Real total. Si no, estaría aquí. Vamos a ir por el barrio. Muchas gracias, mi rey. Estoy viviendo ahí. El señor que cantaba vivía como en una chabola ahí, ¿no? Sí. Morrían antiguamente los gitanos. Los gitanos antes, ¿cómo es? Nómadas. Eran nómadas. Vienen ahí los ríos. Si van moviendo poco a poco y no tienen una caja fija, se van haciendo sus casitas. Bueno, esta zona antes era zona caliente, ¿no? Sí. Zona de... Que pasaba... Que venía la gente a consumir. Sí. Acá siempre había jeringuillas. Todo esto era lleno de jeringuillas. Mirá. De todas maneras, estas casas, a diferencia, o sea, parecen mucho más antiguas, ¿no? También. Esto... Siento como que la otra parte está mucho más nueva, ¿no? Incluso arreglada. Acá la calle la ves, la diferencia. Está bien. ¿Estas están todas habitadas, estas casas? No. No habrá gente adentro, pero no sé. Claro. Pero bueno, acá arriba... Está bien. Para mí, está bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un alcanso? Un alcanso. Sí. No. 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 Y toda esta zona que es huerta o chabola Sí, gente que tiene ahí, por ejemplo, una huerta Toda esta es huerta Y un par de chabolas Y un par de chabolas, ¿no? A ver, vamos a hacer la última recorrida por acá Ya casi no se ve Bueno, había alguien viviendo ahí Y a ver, esto parece más chabolas que huertas, ¿no? Bueno, y hasta acá Hasta acá ventanieles Pues sigue un poco más, pero ya es todo verde Y... Nada Gracias por acompañarme A ti Me parecía bueno terminar este reportaje Un poco viendo cómo era antes Y cómo está ahora, ¿no? Que fue lo que vimos a lo largo de todo este video Y bueno, realmente tuve mucha suerte De encontrar a los chicos que me llevaron acá Porque realmente si vos entrás a Ventanieles Esto no lo ves Esto no lo ves y... Y ojalá que la gente que no conozca Ventanieles pueda venir Creo que cambió muchísimo, no, creo no Por lo que me cuenta la gente Cambió Es otro Ventanieles Diferente a lo que se veía hace 20 años 30 años Más, 40 años Entonces, este es el mensaje Ojalá les haya gustado Si es así, apoyen el video con un like Un comentario Suscríbanse al canal Y no dejen de visitar Oviedo Y Ventanieles Gracias y nos vemos en la próxima Realidad del Mundo